Público, vamos a hacer pasar a Julio, hermano de Carla, que él mismo nos va a narrar una historia de la cual tenemos que aprender, sobre todo y justo en verano, ¿no? Para los pequeñitos que de pronto van a natación, miren nada malo que le pasó a Julio. Adelante. Estoy de acuerdo que mis papás me ayudaron más a mí que a mi hermana Carla, pero solo fue por mi discapacidad visual. Estoy dispuesto a irme del departamento, pero mi mamá no quiere que la deje sola con mi hermana Carla. Carla es medio ofensiva. Dice que soy un tuerto. Y sí lo soy, pero ayudo a mi madre en todo lo que pueda. Bienvenido, Julio. Primero, pues, yo no me tomaría tan en serio las palabras de tu hermana. Es triste que tu familia se exprese de esa manera. Pero defiéndete. O sea, mira, yo creo que... Es tu hermana, pero pues no ha formado parte de tu familia. Ella está resentida, pues yo no sé si contigo, pero con la vida sí, con las circunstancias sí, y simplemente no le está dando valor y peso a lo que realmente le debemos dar y poner, ¿no? ¿Qué sucedió con tu ojo? ¿Tú ya no ves nada? No, lamentablemente no. Yo tuve un accidente cuando yo tenía cinco años. Estaba jugando en mi casa, tenía amontonado unos juguetes, quise llamar, jalar unos lentes para nadar y me impactaron directamente en el ojo. Los famosos gogles. Los famosos gogles. Me impactaron directamente en el ojo, haciéndome un daño intercornial, que me generó una sedia... Siempre dando lástima, ¿verdad? Cállate, Carla, no sé hablar ahorita contigo. Estoy interesada en conocer el por qué dice que perdió su ojo, porque quiero saber en qué podemos ayudarle, si es que podemos hacer algo. ¿Ok? ¿Me permites? ¿O te tengo que qué? ¿Consultar o mandar un memo antes para que me dé chance? Ya no tiene solución su ojo. Carla, respeta, por favor. ¿Cuál es, Julio? Me hicieron una intervención al año siguiente, tratando de salvarme el ojo. Lamentablemente no funcionó el trasplante, hubo un rechazo. Pero mis papás nunca se iban por vencidos. Siempre buscaron la manera de encontrar alguna solución de que yo pudiera llevar una vida normal. Y ellos nunca me han hecho sentir diferente. Pero llevas una vida normal. Llevo una vida normal. O sea, porque trabajas, seguiste estudiando, vaya, no te chicaste, tienes una hija. Así es. ¿No? Tuve una vida normal gracias a mis padres. ¿Qué trabajo conseguiste? Cállate, Carla, cállate. El que tú no tienes. Cállate, Carla. Ahí está contestada tu pregunta. Te desapareciste 20 años y nunca has hecho nada, nunca has hecho nada por mis padres. Murió mi papá. ¿Tú sí has hecho algo? ¿Tú sabes lo que sufrimos cuando falleció mi papá? ¿Has hecho algo por mi mamá? Sí, yo pagué el funeral. Yo pagué el funeral. ¿Con el Uber que te compraron? ¿Por qué? Porque le estoy regresando lo que ellos me dieron. Le estoy regresando lo que ellos me dieron. Como una persona normal. Yo estoy ahí por agradecimiento a mi mamá. Como cielo, te mantienen. Seré lo que sea, seré lo que sea, pero al menos soy productivo. Yo también soy productiva. ¿En qué? Voy a conseguir un trabajo. Yo tenía mi trabajo. Yo tenía mi trabajo. Chequen, chequen nada más. Yo también soy productiva, tiempo presente. Le pregunto yo, ¿en qué? Voy a buscar trabajo mañana, tiempo futuro. O sea, verbo ya no. ¿No? O sea, por Dios santo. Eres incongruente, mujer. Por el momento creo que puedo vivir con la prisión de mi papá. Y compórtate como una mujer de tu edad. Tienes 40 años. Eres un adulto, ya eres mamá. O sea, ¿soy juzgada por eso? No es justificación. ¿Por qué? Porque mi esposo te acaba de decir. ¿Yo te estoy juzgando? Sí. Ah, yo te estoy juzgando. Por no tener un empleo. Claro. Lo voy a tener. A ver, te estoy cuestionando por qué después de 20 años de desaparecerte injusta e ingratamente de tus papás, no te presentaste al funeral de tu papá, no estuviste pendiente de la enfermedad de tu papá, como sí lo estuvo tu hermano y tu mamá. Y por qué de repente, ay, me sacan de la casa, ¿no? Porque me ponen el cuerno. Hay aquí algo que a mí los cables no están machando. La verdad, me ponen el cuerno y me corren. Ay, y yo me dejo, ¿no? Por Dios. Y luego, tengo un hijo de 18 años que mis papás no conocen. Fíjate, le ha estado negando al jovencito de 8 años conocer a sus abuelos. Bueno, ya no conoció al abuelo, ahora a la abuela. Y además, me violentan. Vivo con un señor que me puso el cuerno que va a meter a su mujer ahí. Ah, pero dejo a mi hijo ahí. Por Dios, hay un discurso que aquí no. Entonces. No puedo traer a mi hijo si no tengo yo un lugar. Por favor, vamos a alertar. Yo lo que quiero es sí dejar en casa bien claro, y no es para alarmarnos, sino para tomar en cuenta simplemente, que hay accidentes que se pueden prevenir, evitar, y que yo creo que debemos de aprender de esta historia y no dejar este tipo de objetos a la mano de los niños, cuando menos mientras no lo saben manipular de la forma correcta, porque los accidentes pues ocurren y en segundos te puede cambiar la vida. Entonces, Julio, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Qué te han dicho los médicos? Digo, existe, no sé si ya fuiste al Hospital de la Luz. Sí, incluso ahí me practicaron una... Otro trasplante, lamentablemente, por el pasar de los años y por el daño que tenía, ya no se pudo hacer nada. Ok. Pero yo estoy agradecido con mis padres que lo han intentado, todo lo humanamente posible. Lamentablemente, pues afectaron a Carla. Nunca lo hicieron con el afán. ¿Pero cómo la va a afectar? ¿Por la fiesta? Por la fiesta. Ay, no, no. A ver, eso no es afectación, ¿o sí? No. Una fiesta, vamos a poner las cosas en la balanza justa, ¿ok? ¿Una fiesta cuánto dura? Cuatro. La salud, ¿cuánto te puede durar? O sea, sin lugar a dudas, te vas por la salud, la emergencia. Eso es lo que tiene que hacer uno. Entonces, ¿desde siempre ustedes han tenido estos desencuentros? Sí, siempre ha sido violenta conmigo. ¿O desde que ocurrió tu accidente? Bueno, desde que mis papás se enfocaban en mí, buscando esa manera de poderme ayudar a llevar una vida normal, como digo, gracias a Dios la llevo, ella se ha sentido celosa. O sea, ¿desde que ella tiene siete y tú cinco? Así es. ¡Qué infierno! Sí, siempre se burlaba incluso, como fuimos siempre en la misma escuela. Se sigue burlando. Se sigue burlando. Porque yo sé que tu hija no está nada de acuerdo en cómo se comporta, porque la hija de Julio vive en la casa, se llama Mari. Y dice, estoy harta, harta de que desde que llegó Carla a la casa, se la pasa insultando a mi papá cada que puede. O sea, y cada que pasa o cada que tiene que dirigirse a él, no se dirige por su nombre, sino con el otro adjetivo insultante. Así es, mi hija se incomoda mucho. ¿Tú no? Entonces, yo sí, pero digo, a través de los años he aprendido a convivir con eso. Estás muerto y lo sabe. Cállate, Carla, por favor, ¿no entiendes? ¿Otra vez? Qué lástima que es un horario tan sensible, si no te diría algo. Porque, ¿qué? Algo que yo creo que no estás consciente. ¿Está tuerto o no está tuerto? Carla, por favor, ya. Contrólate. ¿Eres inmadura o no? Por no decir más feo. No, no, soy inmadura. ¿No? ¿Eres cruel o no lo eres? Más bien soy realista y está tuerto, entonces las cosas como son. Carla, por favor, por favor. Carla, ¿eres egoísta? No, no soy egoísta. Eres una persona buena. Por eso me fui a los 15 años. Te pregunto, ¿eres una persona buena? ¿Tú te consideras una persona buena? Sí, soy una persona buena. ¿Ustedes creen que sí, público? ¡No! Soberbia eres, egoísta eres, grosera eres, cruel eres. O sea, reúnes todos los requisitos para que en verdad no quepas en ningún lado. Yo no sé cómo vas a conseguir trabajo. Y oí por ahí, público, le he pedido no menos de 10 veces que no se refiera a su hermano de esta manera. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue. Es como si alguien cojea de un pie. A ver, ¿se vale que le dijan cojo o que llegue alguien y lo patee? ¡No! Al contrario, o sea, tú lo que haces es asistirlo y ponerle a su alcance algo para facilitarle su acceso. Pero no podemos permitir, y eso es como sociedad, se vale, Mario, ¿no? No podemos como sociedad permitir que se golpee a la persona más necesitada. Miren, acabo de hacer un viaje a Japón, el viaje de mi vida y de mis sueños. Un viaje, por cierto, baratísimo porque es un país donde las cosas cuestan tres veces menos que aquí en México. Me sorprendió, hasta lo bidié. En el metro público de ellos, cuando hay una persona discapacitada, a través de las cámaras y de la intercomunicación se comunican a la estación que van ellos y van alertando que va una persona discapacitada. ¿Saben qué hacen cuando bajan del vagón? ¡Sí! Ponen una rampa, porque hay un espacio considerable entre el vagón y el piso, ponen una rampa para que la persona salga. Y los demás, los demás ciudadanos hacen una especie de valla. Lo asisten. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que dicen que en Japón viven en el año 2050 y pico. Sí, señores, su nivel de conciencia superior. Hay mucho respeto, hay mucha disciplina, hay mucha conciencia humana. Que yo creo que ya va siendo hora de que copiemos esos patrones que son muy buenos, Mario. Mucho va a depender de cómo reaccionemos ante este tipo de situaciones. En el momento en el que Julio quiera denunciar la forma en cómo se refieren a él, pues bueno, Carla recibirá el castigo que merece. En este tipo de países, la justicia es tan expedita que, bueno, si este supuesto existiera, Carla ya estaría en prisión. Claro. Depende mucho de Julio reaccionar y de la forma peyorativa en la que la está diciendo. Entiendo el humor mexicano también, pero esta forma tan oscura de expresárselo daña sus emociones, aunque tal vez él no se sienta así y debe de poner un alto. Claro. Denunciarla es lo correcto. Claro. Ahora, cuando menos haces algo en la casa de tu mamá, ayudas en los quehaceres, haces la comida, ¿qué haces, no? ¿No hace nada? No, Rocío. ¿Cómo? Mi mamá le tiene que estar ayudando porque se para tarde. Tú no estás todo el día. Porque deja que mamá me dé comer. Oye, que mi hija quiere que le esté lavando la ropa. ¿Tu hija? Mi hija. ¿Marí? Mi hija. Ya me lo dijo. Yo no sabía hasta hace poco que platicé con ella. Ah, es que aquí mi mamá nada más es tu sirvienta. Mira, caiga, déjame que suena a mi punto de vista. Yo no te interrumpo. Yo no te interrumpo cuando tú me estás ofendiendo. Yo no te interrumpo cuando me estás ofendiendo. O sea, ¿le estás diciendo a tu mamá que es tu sirvienta? No, así la trata él. Acabas de decirlo tú. Sí, pero así la trata. Yo pregunté si hacías algo. Sí, la ayudo. Y de tu boca acaba de... Dios mío, cuánto odio.